¡André! ¡Aquí estoy! ¡Señor! ¡Un encampe! ¡Ya lo sé! ¡Ya! ¡Hijos de putas! ¡Estoy aquí! ¡Señor! ¿A dónde va? ¡Lo siento! ¡Me he liado! ¡Ya vuelvo! ¡Señor! ¡En esa dirección no! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Me he desorientado! ¿Abandona la misión? ¿A dónde va? ¡No! ¡No! ¿Por qué lo haría? ¡Ya vuelvo! ¡Estoy aquí! ¡Señor! ¿A dónde va? ¡Lo siento! ¡Me he liado! ¡Ya vuelvo! ¡La horda! ¡La tira encima! ¡La horda! ¡La tira encima! ¡La tira encima! ¡No os perdáis! ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡No os perdáis! ¡Aquí! ¡Justo aquí! Señor, la horda se mueve. Sí, esa es la idea. ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí delante! ¡Juntos aquí! ¡Juntos aquí!